¿Dónde está? Gracias por ser Ray, niño David, hay otro Hay otro A ver si me lo puedo cargar Me has quitado la garra Dale Pero como me mata, tío, si estoy en el techo En CSTV Está pegado la ventana, a la nevera He abierto, cuidado Tengo informe de situación Tengo informe de situación Muchas gracias por la Ray Pero el Rook está aquí Mira, los ojos también Todo no se ha pirado Tuve muerto el del escudo Traseras, traseras David Jodeis, casi Si lo ayudáis la plantáis, eh Hay uno en taquillas, eh, espérate Si te ayudan estas hechas, chicos ¿En sillas? ¿Hay alguien? No lo sé Muerto de traseras Vale, vale, voy a... Hay uno ahí, ¿vale? En taquillitas T1 T1 Ah, que estás plantando, no me he enterado Gira, gira el drone de CST, Iona Solo gíralo El drone de CTV, solo gíralo, está igual Ahí, ahí está bien Pasillo de CC Cuidado, hay una rotación Bueno CSTV, escucho uno, creo Mirar CC, mirar CC Lo tengo La rotación de CC Eh... Ah, no A ver si está por el taquillas El escudo, lo ves Buena Vale Joder, me voy a hacer un maestro de las semis No me he quedado otra, tío No me ha dejado otra el juego Si son jugadas con semi-automático Pero todo el medio era súper limpio No había nada para cubrirte, casi A mí me gusta el mapa, pero es eso Yo cuando he jugado, todo el mundo estaba en una torre Hay uno aquí abajo El Pulse Tenéis que hacer clips en plan Keroro Mira, te subes aquí, haces así Hola, Ishi, ya estás ganado No hay nadie Vamos atrás, no hay nadie Ignora el Pulse No hay que intentar matarlo, porque si no No va a joder a nosotros Estoy menos como yo con la Sofía Estaba por taller, es hora Ah, estoy muy menos como ahora A ver Droneo piedras Piedras, no veo nadie Aquí no hay nadie en esta sala Sí, hay uno aquí en Pulse En... Conseguida Muerto Pero bueno, que lo paso No hay nada Ay, que no me puedo inclinar Coño, se me olvida Joder Es que sin inclinarse estos Bueno, vamos a intentar Adentro, eh Hay uno en... En luces Como se mueva un poquito, lo arranco el cláneo Claro Lo he fallao Ay, lo maté Joder Mierda, inclinarse Cristiano, tío Es malo soy, tío He jugado Esta semana Contra 12 hackers 10, 11, 12 hackers Pero... Pero hardcore Sí Me metí antes de ayer Ayer y hoy Y me han quitado 200 puntos entre antes de ayer, ayer y hoy ¿Sabes? Jugando contra 12 hackers Contra, eh, contra Y claro, solo pillan lo que están en mi equipo Es que a veces has ganado No, no, ya no, quitan por ganarlo Ahora se lo quitan cuando tú ganas con un hacker en tu equipo Ah, vale No sé Pero... Esas cosas al final Te vuelven loco, cabrón Te frustra Porque tú pierdes normales, vale Después ganas una rachita Cuando te metes Te quitan un montón Por chetos Y dices, pero si he jugado contra 10 hackers, tío Y yo no he notado que en mi equipo había un cargado Y... A mí me pasó el otro día Que gané un arranque Y en el resultado ponía Menos 15 o menos 20 puntos Y yo, eh Y por qué el juego le da Enrique está de viaje también Es que estos meses... Y me decían por haber jugado con chetos Te quitamos tantos puntos Y yo, joder Que no tiene sentido Que demonios Que no tiene sentido ¿Cómo la gente consigue tantos teléfonos? Joder, tú tienes que poner tu teléfono para ranquear Pero es que es súper fácil conseguir un número de teléfono Claro, en general pones el número de tus padres y ya está Ya tienes... easy O te compras una tarjeta Solo te llega un... es un correo O sea, te llega un SMS y ya está Ya está acá Lo metes con cualquier teléfono de alguien Cuidado tienes Capcans aquí En la puerta Capcans muerto Te droneo, te droneo Te he escuchado reforzar desde aquí arriba Ahora voy a hackear el móvil Cuidado Capcans hay muchos Hackeando el dispositivo Hackeando el dispositivo Vale, puedo no matar Hackeando el dispositivo Hay mierda que está en punto Sí, ahora voy a plantar Voy a plantar Hay dos en punto Oye, muchachos, muchachos Está ahí de arriba Se puede plantar, eh A mí por ahí, chilling Pero... Espera, voy a dejar un drone en main Por la puerta podías entrar más fácil, eh Eh, vale Es que el drone main, es que el drone main Tú, fuese, cuidao, cuidao, cuidao Derecha, derecha Ah Creo que va de toque Métete corriendo, muchachos Plantar ahí, plantar ahí agachado, plantar ahí agachado Te tengo detrás, vale Esa es el ledge, cuidao ahí Está en el cuartito de la aduana Para el coño, para allá En cárcel Uno arriba, joder, el Jägger No lo he oído Jägger está arriba Corre Arriba Ahí va, ahí va Tienes una arriba y otra abajo, eh Desactivando Y después El Jägger Y soy un ninja, tío Cuidado de eso Joder I'm a ninja Sí, sí, sonido, tío Es que no sé No sé por qué llevo silenciador, tío No sé, tío Y lo bien que suena Sí, sí, suena muy bien Qué partida más rara, tío Con el mismo en el CS0 Literalmente jugando él solo, tío Sí Y jugando semis Para el silenciador, ¿sabes? Jugando Cali No sé Me he hecho un axe No voy y se joden los putos ahora No Y tengo que arrollar ahora con Eriks Encima estoy jugando con cartas, eh O sea, no te creas que estoy Es muy raro, bro No sé Yordel Consume sustancia ilegal, eh Voy a intentar disparar A ver si no se me atasca el arma con el... Joder, qué mal timing Es que no me disparan bien Es que no me disparan bien ¿Han visto cómo me disparan las armas? No puedo jugar automáticas Este... Si es que me muero porque dejo de jugar al semis y no me... No me disparan las armas, tío ¿Lo tienes semis en defensa? Sí, pero tenía que jugar a Eriks y... Tenía que arrollar, pero bueno, me he muerto en el puto respawn Es que es una mierda, tío Es un escudo, ¿no? Sí El bug este es... Brutal El bug no te disparan los armas, tío En fin Nada Ya os lo digo, eh Casi todos los vídeos en Youtube que vais a ver Y todas las partidas en Twitch Voy a estar jugando semiautomáticas, escudos o francotiradores Porque es lo único que puedo jugar Estas si son Ubisoft No me dejas jugar otro arma Meto el drone de Twitch por las escaleras de Mei, ¿no? Mira, uno más Mete eso Mira Mozi tiene drone de Twitch Si dejáis a uno de vida, se puede hacer la troleada más, ¿no? Su posición está comprometida ¿Cuándo tiras de vacaciones? El... El... Miércoles... Eh... El de Twitch El de la Twitch, pinealo Ahí Me salía en rojo, tío Pineado por ti Y sé que tú lo tienes puesto en rojo, pero no sabía que... Pensé que... Joder, la gente, eh Está en la puerta de CCTV No sé Están las dos a veces Haz de ser un run-out ahí, guamai Y te los comes Haz de ser un run-out y fuera Cerrado derecha Moussi, cerrado derecha Mozi, cerrado derecha Ah, soy muy malo, tú La intención es lo que cuenta hoy Estoy muy malo Un c4, Moussi, está contado No tengo, no tengo Se me ha movido el arma. Pégale Walvan ahí, Listenin. Pégale un ping y que te pegue el Walvan. Pega Walvan ahí al fondo. Ahí, Listenin. Ahí delante. Un poquito más a la derecha. Venga, que te devuelve el fuego. ¡Ay, Nico! Sigue ahí donde el Walvan, ¿eh? Venga, tú veis. ¿Te imaginas que...? Sí, sí, le has oído moverse, Nico. Está pegado en esa esquina. O vividor, no sé quién es vividor. Está justo en la esquina, Nico. Pégale de Walvan, Listenin, que te lo vas a hacer. Ah, no. ¿Ves? No confías, ¿eh? No le quería quitar el dais, hombre. Que ya se lo quité una vez. No, no te preocupes, si da igual. Mira el casco de skater que llevo. En verdad era para excusarme de... Es una representación de ti, tío. Me queda miércoles, te da tiempo de hacer dos directos más. Pero el lunes... Es posible. Conténticas. Todo bien. ¡Qué es lo Topo! Ahí al Facebook, ¡Le gusta este title! ¡Otien! Lo importantes lo teitor netaaa . ¡Gracias!